Alerta preventiva, lo decíamos, se ha decretado por este sistema frontal que nos va a afectar fuertemente. Y estamos con Gianfranco Marconi, nuestro meteorólogo, para ver cuáles son las proyecciones y también hacer las comparaciones. Porque se dice, Gianfranco, buenas noches, que este puede ser un evento muy similar al que vivimos a fines de junio. Así es, Ramón. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte a ustedes también en su casa. Es así, un evento muy similar al del mes de junio. Quizás tiene ciertas diferencias en cuanto a lo que es la potencia del ruido atmosférico. Pero de hecho ya la dirección meteorológica ha dicho que es alarma meteorológica. Es decir, ni siquiera tenemos tres niveles. Aviso meteorológico, que es cuando podría superar lo normal. Alerta meteorológica y tenemos alarma meteorológica que en realidad pocas veces se ha dado. Se dio, por ejemplo, para la situación de Atacama en el año 2015. Un ruido atmosférico levemente menor que el de junio. El de junio fue 4 o 5. Este está siendo hasta ahora en categoría 3. Entonces, ojo, hasta ahora podría superar. Pero la condicionante distinta es que la cordillera tiene unas características distintas ahora. ¿Por qué? En junio tomamos la cordillera sin nieve. Ahora tenemos nieve en algunos lugares. Y además, lo otro preocupante es que el isoterma acero va a estar muy movediza. ¿Y eso qué significa? Va a bajar, va a subir, se va a mover mucho. Al moverse mucho significa que puede caer agua en lugares donde hay nieve. Y eso podría aumentar más aún los caudales de los ríos producto del agua caída por las nubes y, por supuesto, del agua que se podría derretir de la nieve. Vamos a revisar, Ramón, que dice un modelo windy en algunos lugares de cuánto podría caer. Esto está centrado en los últimos 5 días. Es decir, cuánto podría caer de aquí en adelante. Entre el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Los últimos 5 días, pero recordemos que van a ser solamente desde sábado a martes. 4 días de precipitaciones. Ahí tenemos Santiago Centro, marca 89 milímetros. Si se da eso, que más o menos está dentro de lo que nosotros tenemos pronosticado, podría ser la lluvia más intensa de lo que va del año en la capital. La anterior, en junio, en Santiago, bordeó los 40 milímetros más o menos. En el centro, claramente en Cordillera, son mayores. La otra condicionante, Ramón, ahí dice la Florida, 117 milímetros. La otra condicionante, que en junio, las precipitaciones en Cordillera se cuatriplicaron a las precipitaciones en las ciudades. Y eso es propio también de un río atmosférico, porque el río atmosférico le inyecta humedad al sistema frontal, luego se presiona contra la Cordillera, la nubosidad y la nubosidad se activa. Y ahí descarga. Claramente. Vamos al tercer lugar que tenemos seleccionado, San José de Maipo, donde igualmente la temperatura, como la isoterma cero, va a estar alta, va a caer agua ahí. No va a ser nieve, 196 milímetros, coma 5, marca acá el modelo Windy en los próximos 5 días. Allá sí que comenzaría mañana, podría comenzar mañana en la tarde-noche, pero lo principal va a ser el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Vamos más al sur, a ver. Nos movemos más al sur, a la zona que fue más afectada y en realidad... San Fernando. El sector donde está la alarma meteorológica principalmente, San Fernando también. En los próximos 5 días, cuando comienza a llover en San Fernando, el sábado de la madrugada, podría comenzar últimas horas de viernes con 210 milímetros. Estamos hablando de una precipitación muy abundante en prácticamente 96 horas que podría llover. Sábado, domingo, lunes y martes. Entre medio hay espacios porque son dos sistemas frontales que hay que hacer una transición que va a ser seguramente el domingo en la noche. Esto es muy importante porque Licantén, por Dios que ha sufrido. Sí, Licantén claramente sufrió bastante por la precipitación que cayó en el mismo Licantén, pero también por lo que viene de Cordillera. Solamente en Licantén, solamente ahí podrían caer 172 milímetros y eso sumado a lo que podría caer en sectores cordilleranos. Hay que pensar que viene todo lo de la Cordillera, arrastra por supuesto y baja por las cuencas de los ríos hasta llegar al océano o a las distintas cuencas que se pueden unir. Vamos más al sur, una región que también podría estar bastante afectada, que es la región de Maule. Tenemos que sumar también a la región de Ñuble y a la región del Bío Bío. Desde Valparaíso al Bío Bío va a ser la zona de mayor afectación. Linares, ahí te acuerdas de Lancoa. Sí. Claramente también hubo... Lamentablemente donde hubo personas fallecidas. Donde hubo personas claramente sí, fallecidas. Solamente en Linares podrían caer 159 milímetros. Lo mismo, desde el sábado y hasta el día martes, quizás terminando la madrugada del día miércoles, con además sumándole las precipitaciones que podrían caer en sectores cordilleranos. Recordemos que el de junio fue extraordinario. Cayeron hasta mil milímetros en sectores cordilleranos. Esa situación podría quizás también ser bastante similar. Mira, me llega una información precisamente de Colbún, que queda un poquito más arriba. Allá arriba lo tenemos, ¿no? Un poquito más arriba. Allá arriba estamos. Colbún porque se señala que producto de esta situación y ante la posibilidad de estos caudales, la empresa está señalando que va a activar un proceso de vertimiento preventivo del embalse Colbún a partir de este viernes 18 de agosto desde las 10 de la mañana. Se abre las compuertas de manera gradual. Claro que sí. Bueno, eso en cierto modo, claro, es bueno porque estamos ahí aprendiendo de los eventos anteriores. Seguramente, claro, los embalses tienen mucha agua, por lo tanto hay que hacer ese vertimiento preventivo para quizás ver lo que pase después con las precipitaciones que caigan. ¿Cómo es este evento con respecto al anterior? Primero, río atmosférico levemente menor, pero ojo con las características. Como está la cordillera puede ser una condicionante importante. En San José de Maipo, en junio del año 2023, entre el 20 y 24 más o menos, cayeron 126 milímetros. Ahora podríamos esperar entre 100 a 120. En San José, en el embalse de Yeso, podrían ser quizás 140 milímetros. ¿Cómo estuvo el isoterma cero? Entre los 2.800 y 3.000. Ahora va a estar levemente más alta, entre 2.900 y 3.100 metros sobre nivel del mar. Va a estar bastante modeliza también. Va a bajar más que esos niveles en algunos instantes. ¿Qué pasa en Santiago? Ahí está lo que decíamos. Hasta ahora la lluvia más grande de lo que va este año, casi 50 milímetros en junio. Pero ahora podríamos superarla. Esto es en el centro de Santiago. Podrían caer entre 50 a 70 milímetros con dos pulsos importantes. Uno el sábado de la noche, domingo madrugada y otro el martes en la mañana. Ahí se concentraría lo más fuerte. Esa sería la mayor cantidad. Igualmente el resto va a caer, pero esa sería como la mayor cantidad por ahora. Isoterma, bueno, ya la habíamos visto en la misma de San José de Maipo que corresponde a la región metropolitana. Tenemos más, si no me equivoco, señor director. Vamos a revisar. ¿Qué pasa en Coya? ¿Qué pasa en Coya? Sector precordillerano de la región de O'Higgins. En junio cayeron 276 milímetros. Ahora esperamos montos similares, entre 250 a 300 milímetros. ¿Cómo estuvo el isoterma cero en junio? Entre los 2.700 y 2.900. Ahora va a estar más o menos al mismo nivel máximo, pero podría bajar más. Y esto es lo que te decía Ramón, que es riesgoso. Porque va a bajar en algunos instantes, a lo mejor a los 2.400, pero puede que después suba. Y en ese tramo, que cayó nieve, puede caer agua y claramente se va a derretir y podría aumentar más aún el caudal. ¿Qué pasa en Ancoa? También lo hablábamos hace un ratito, muy cerca de Linares. 358 milímetros cayeron en el evento de fines de junio. Ahora esperamos entre 350 y 400. Montos bastante similares. Isoterma cero lo mismo. El límite máximo muy similar, pero va a bajar un poco más. Y ahí está el riesgo de que baje y después suba la isoterma. Ojalá no esté tan modeliza como tenemos estimado ahora. Pero claro, un evento, dos sistemas frontales que hay que tenerle mucha atención entre sábado y martes de la próxima semana. Ahí están entonces todos los datos, las similitudes con el evento anterior, también las diferencias. Pero una cosa en común, el autocuidado. El autocuidado, claro que sí. A cuidarse, a recordarse. A aprender de los eventos anteriores. Gracias, Gianfranco. Que esté bien, Ramón. Nos vemos.